hola cocinillas bienvenido otro día más a mi canal mirad hoy con una nueva receta hoy vamos a hacer un tapenade de aceitunas negras vale y para eso nos hace falta evidentemente aceitunas negras tenemos un diente de ajo anchoa un poquito de orégano y tomillo aquí está envuelto alcaparra y una amiguita de aceite de oliva ok pues venga vamos al lío bueno mirad esto es coser y cantar o sea esto de echarlo en la batidora que yo como siempre es ahí está siempre tiro algo ponemos las aceitunas un diente de ajito que vamos lo recomiendo porque le da un gusto exquisito le vamos a poner las alcaparras y le vamos a poner exactamente pues todos los ingredientes el romero y el tomillo le podéis echar orégano también si queréis por la especia que más os guste pero esto aconsejo que ésta es tan riquísima y una amiguita de aceite no nos pasemos mucho porque ya sabéis que la aceituna suelta en aceite cuando lo estamos batiendo porque es aceite evidentemente bien metemos la turma y ahí a toda potencia venga ahí está a ver me he puesto aquí para que se me vea mejor una amiguita más de aceite ok perfecto y seguimos batiendo hasta que esto esté todo bueno pues triturado como lo hemos hecho mirad yo lo he probado me gusta mucho pero creo que un poquito de zumo de lima o limón le viene muy muy bien así que se lo voy a poner unas gotitas nada más no hace falta exprimir medio limón ni un limón y está exquisito y ya está así de sencillo tenemos hoy una receta fantástica pues ya está mirad yo lo voy a echar en este cuentito blanco y os digo de que esto para un tapeo viene fenomenal con unas galletitas saladas con un poquito de pan con unos picos incluso lo podría hacer en un sándwich pero recomiendo más exactamente de que sea en plan delicatessen bueno yo sólo voy a llevar a la nevera vale después de estar un ratito en la nevera que ya está frío mira está en la presentación mira qué bonita tablita ahí está lo voy a probar ahora a ver cómo está ahora después de que está un poquito más de frío está riquísimo ya lo había probado que está bueno pero lo voy a probar ahora fantástico está muy muy rico muy rico de verdad hacerlo no voy a dar cuantos gramos de aceituna en alza pero por lo menos unos 80 gramillos una cosa así o 100 gramos va bien si queréis echarle más pues nada duplica y luego la en los demás ingredientes ya está bueno cocinilla que espero que os haya gustado esta receta otra vez la manita ladrona si es que lo ha cogido por costumbre y esto no puede ser que me dejéis en los comentarios que tal lo ha parecido y que os deseo un feliz fin de semana vale nos vemos la semana que viene con otro nuevo vídeo otra nueva receta venga cocinilla hasta luego